Obreras, empresariales y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para el aumento salarial del año 2022 quedando este en 1.117.172 pesos contando el subsidio de transportes pero el equipo de noticias de enlace televisión se dio la tarea de preguntarle a la comunidad de Barranco Bermeja sobre lo que piensa acerca de este aumento salarial Es un negocio para el gobierno saliente para que vuelvan a creer en Álvaro Uribe Vélez ¿Piensa usted que con este salario le alcanza para poder pagar su arriendo, para pagar sus deudas? No hermano, es una mentira, pues a mitad de año vuelve y le bajan al mínimo y ya para que la gente vuelva a creer en Álvaro Uribe Vélez Pues la verdad a un salario mínimo en este momento no alcanza para nada porque ellos lo que hacen es subirle, supuestamente le suben un poquito y lo que hacen es subirle también a lo que viene siendo lo del mercado que es como lo de alimentación y todo eso o sea que no viene sirviendo para nada un salario mínimo en estos momentos ¿Piensa usted que con este millón de pesos usted puede pagar sus deudas, todas sus deudas? Sí, una persona puede sobrevivir con esa lógicamente que viene organizada pero sí puede sobrevivir, claro Hay personas que también se están matando trabajando como hay otras que también se matan estudiando para tener un buen sueldo pero también deberían reconocer a las personas que no han tenido la oportunidad de tener una buena educación, si me va a entender y también tenemos que arrolar lo que están haciendo esas personas porque a esas personas les toca más duro, no como a otras que están en una oficina achando de aire Finalmente el gobierno nacional llegó a este acuerdo con un 10,07% de este monto y se manifiesta y afirma el gobierno que sostiene que esta cifra es la más alta por más de 50 años en la historia de Colombia Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias